Arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja, ahora tiene tropiezos la número dos, La Chiquis se queda en el último lugar, salta rápidamente por el centro de la pista la número cuatro, Topolina a tomar la punta, ataca por fuera Ardis, se acomoda en el segundo lugar en el tercero índice Star, en el cuarto aparece Prairie Rina, luego trata de acercarse por la baranda Ancron Forakirin, junto a ella viene apareciendo la yegua Anion Mistake, mientras que la número dos, La Chiquis está en el último lugar, 22-2, el primer cuarto de milla, Topolina está adelante, Ardis en el segundo cuerpo y tres cuartos, en el tercero aparece Prairie Rina, luego trata de acercarse el ocho índice Star, más atrás mejora bastante la número tres Anion Mistake, junto a ella aparece el uno Ancron Forakirin, mientras que la número dos la llevo a La Chiquis, está en la última colocación, se defiende Topolina en la punta, Ardis sigue segunda, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita Park, Topolina crecida en punta, ventaja de cuatro cuerpos, intenta sorprender, allá viene corriendo mucho por el centro de la cancha, la número 13, Topolina está adelante, Anion Mistake trata de buscarla, se le coloca dos cuerpos, Anion Mistake a cuerpo y medio, inmensa la va a pasar de viaje con Mario Gutiérrez, parando la pasó, galón Anion Mistake, en el segundo Topolina, tercero Prairie Rina, cuarta para índice Star. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!